Esta pandemia está creando un gran volumen de pacientes con diversos grados de incapacidad tanto aguda y como crónica y para nosotros es un nuevo escenario en el que nos enfrentamos y a la vez un reto en el que debemos de crear una solución al respecto. En este sentido hemos creado una unidad de recuperación funcional post-COVID principalmente enfocado a pacientes que han estado un largo tiempo ingresados en la UBI pero también damos cobertura a pacientes que han padecido la enfermedad de una forma ambulatoria o con un proceso de hospitalización corto. Se han descrito con esta enfermedad no solo en trastornos respiratorios como disnea disfunciones musculares, sino también trastornos musculares, articulares, trastornos neurológicos, trastornos cardiovasculares, trastornos cognitivos, psicológicos, nutricionales, entre otros. Y esta afectación multisistémica de muchos órganos ha hecho que se debe enfocar esta patología con un trabajo multidisciplinario. El papel del fisioterapeuta es fundamental con el paciente COVID desde el inicio de la enfermedad. Empezando por el tratamiento en la UCI con movilizaciones tempranas, sigue el trabajo en planta, toda esa disfunción muscular que le queda al paciente y esas secuelas respiratorias se trabajan con la fisioterapia respiratoria y con movilizaciones pasivas, activo-pasivas y luego activas con el paciente. En neumología somos cinco neumólogos que desde el principio hemos estado trabajando de forma coordinada con rehabilitación, con nutrición, con todos los servicios implicados. Y entonces ahora en el post-COVID, que es lo que estamos trabajando con ellos, vamos identificando qué pacientes son candidatos a este tipo de ayudas, descartamos complicaciones que tengamos que tratar antes, los seleccionamos y entonces ya de forma conjunta vamos trabajando, vamos viendo entre todos para ver cada uno su parte y entre todos mejorar a los pacientes. En el Servicio de Medicina Interna estamos haciendo un seguimiento integral de los pacientes, sobre todo para intentar identificar aquellas secuelas que les han podido quedar. Entonces tenemos circuitos específicos a los que estamos derivando a los pacientes, en los que detectamos estas necesidades, para intentar que su recuperación sea lo más pronta posible. Lo que hacemos en nuestro servicio, junto con la nutricionista, es hacer una valoración de esa composición corporal, viendo el porcentaje de masa grasa, de músculo, y vemos cómo salen al principio, justo después del ingreso, y cómo van evolucionando. Entonces es muy importante esa valoración nutricional, porque va a ser complementaria al ejercicio que hacen aquí. Llevamos años reorganizándonos y realizando una actividad con telemedicina, en nuestro aspecto, telerehabilitación, con apoyo de plataformas con videollamadas, llamadas telefónicas, utilización del portal del paciente, y esto ha hecho que nos permita un seguimiento de esta gran demanda de pacientes para un seguimiento y para marcar unas directrices terapéuticas. El 16 de marzo del 2020 empezó mi particular pesadilla, y bueno, mi estancia en la UCI se ha prolongado hasta 66 días. Cuando vine aquí a esta unidad de rehabilitación post-COVID, he avanzado en un 80% mi capacidad de movimiento, de poder desplazarme solo, porque antes no podía ni siquiera levantar la cuchara, vea, pues me ayudaba a subir a la bicicleta, también acompañado con la endocrina, que el tema endocrino ha sido muy importante para mi persona, porque yo perdí mucho músculo, perdí mucho peso, y hasta que se me ha dado a mí el alta en esta unidad, pues he ganado mucho, y más que todo he aprendido de que cuando uno quiere, pues se puede.